Se que el día llegará Junto a ti podré estar Cara a cara te veré Rodejado en tu poder Se apaga mi temor En la luz de tu amor ¿Dónde puedo encontrar Tu eterna libertad? ¿Dónde las calles son construidas de oro? En tu presencia, llena y mantiene Let the songs of heaven rise to you Oh, no hay llanto No hay más dolor No hay muerte Conmigo estás Conmigo estás No hay noche No hay aflicción No hay culpa Conmigo estás Conmigo estás Aún en la dificultad En ti puedo confiar Firme permaneceré Tu promesa eternaré Se levanta una canción De sublime adoración Por tu gloria y majestad Sé que el día llegará ¿Dónde el mundo y majestad No hay llanto No hay llanto No hay más dolor No hay muerte No hay muerte Conmigo estás Conmigo estás No hay noche No hay aflicción No hay culpa Conmigo estás 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 La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia No hay noche, no hay aflicción No hay culpa, conmigo estás 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 Gracias.